El frigorífico está sacrificando 350 reces al día, solo el domingo para la maquila, UGERT. Villahermosa, Tabasco, 13 de octubre de 2012. Pagan más en otros estados. El presidente de la Unión Ganadera Regional, Freddy Priego Priego, reconoció y lamentó que se esté embarcando hacia otros estados ganado hembra y, peor aún, que se estén sacrificando, porque es la fábrica del becerro. Afirmó, además, que persiste la salida de ganado en pie de la entidad porque los compradores de corrales de otros estados están pagando un precio mayor por kilo en pie. Mantienen operatividad Freddy Priego, dijo que el frigorífico y empacadora de Tabasco está sacrificando unas 350 reces al día. Frigorífico está operando y hay días que hay mucho ganado para sacrificar y hay días que el nivel de cola de embarqués va bajando. Este fenómeno se aprecia más en enero, dijo. Apuntó que el frigorífico solo suspende el proceso de sacrificio los domingos, pero aseguró que mercado para la carne está asegurado.